Dale a luz, una. Va, va, boom. Ven y rompeme este boom, boom. En San Dungue la jeepeta me salgo por el surrún. Sonando aquí tipo neve y esto suena boom, boom. Sonando aquí tipo neve y esto suena boom, boom. De la mueca soy artista y estoy sonando en la emisora. Me dicen vagamunda porque nadie me controla. Soy una bandolera y con mi chukillo en goma. Pila de rapaderi por mi mueca estoy ahora. Una. Dígale, dígale que me rompieron el toto, no el corazón. Bra, bra, vamos a rapa, bra, bra, vamos a rapa, bra, vamos a rapa, bra, vamos a rapa, vamos a rapa, vamos a rapa, rap, vamos a rapa, 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 Y yo ando en busca de un doctor en esta Me da pila de notas cuando me pones cristal. Ven, amarrame, castigame con la percha de doblar. Ven, y siéntate en el mueble que te voy a pilonear. Los callejones de la 40 es que yo me robo el show. Ustedes quieren ser trucho, pero la para soy yo. La patis y la nato con mi mami, dime eso. Má, turba está durísimo escuchando mi dembow. Bra, bra, vamos rapa, bra, bra, vamos rapa, bra, vamos rapa, bra, vamos rapa, vamos rapa, vamos rapa, bra, bra, vamos rapa, bra, vamos rapa, bra, vamos rapa, bra, bra, vamos rapa, bra, vamos rapa, bra, vamos rapa, ta la luce una. ¡Da la luce una! Sádica, sádica, la parra, pelas o dos aliás, guardo calle Red, para el movimiento paralelo. Ando con la Menor Queen, Menor Queen. La Patinator, la loca de los patines, la cuna del dembow. La sádica, la diablona de verdad, la que la tiene prendida, ¿me entiendes? Ya tú sabes.